Soy Silvina Sautobarros y los invito a ver un programón de Destino BLA. ¡Estamos llenos de nieve! Y como siempre, gastronomía, hotelería, todo Villa Langostura, para vos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hoy Destino BLA vuelve a visitar Patagon BLA. Cristina, muchísimas gracias. No, a vos por venir. Un placer. La verdad que un par de días acá necesitaba para relajarme un poquito. Sí, eso es lo que dicen todos, que acá la verdad que encuentran paz. Tenemos un loft para cuatro personas que tiene anafe, horno, o sea que se pueden cocinar. Y bueno, y las habitaciones que como las vimos el año pasado y ahora estuvimos recorriendo nuevamente cada una con su diseño exclusivo. Prácticamente no nos cruzamos con nadie. Y no, la verdad que es algo que la gente no se cruza, ¿viste? Es muy amplio. Es muy amplio y tienes una intimidad. Totalmente. Aparte el tema de que tenés la pileta, el spa, el salón de juego. La sala de cine. El cine es con Pochoclo. Eso me gusta. El cine es con Pochoclo. Pochoclo no es cine. Pochoclo no es cine. ¿Qué lugares le recomiendas a la gente para ir a recorrer en bici? Bahía Manzano, o sea, Puerto Manzano. Y después también van muchos a la subida del Cerro Vallo. Ahí tenés que estar un poquito más entrenado. Tenés que estar más entrenado, pero lo han hecho y han venido contentos. Sí, es que es lindísimo. Los miradores para sacar fotos. Sí, 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 eso lo hicieron y también, bueno, fueron hasta la villa, o sea, hasta el centro también. ¿Ocho kilómetros? ¿Ocho kilómetros? Sí, fueron y no, la verdad que vinieron contentos. Algo nuevo también que me encantó disfrutar esta vez es la barra con amigos, un rico trago que me prepararon. Divina pileta climatizada, el spa, el sauna. Yo los recomiendo porque cuando uno se va de vacaciones a veces se olvida, ¿viste? Y es el momento que te tenés que regalar. Sí, es cierto. Disfrutar del lugar donde estás y estos lugares que hay en Villa, como esta hostería que te permiten disfrutarlo. Disfrutarlo, sí. Bueno, eso lo destacan también. Bueno, yo sigo charlando con Cristina. No se muevan, hay muchísimo más Villa Langostura, destino BLEA en este programa. Bueno, llegamos al Cerro Vaso. Acá está el barbijo, muestro. Pero me lo saco porque si no, no me entienden. Todavía tenemos una vista muy cerrada. Miren, hay una nube importante que en breve se va a ir. Estamos yendo al evento que hay hoy de sabores de aldaña. Estamos yendo al evento que cualquier momento se larga. Bienvenida a casa en un día especial. Sabores que unen, un evento que ya es característico en Cerro Vallo. Y que, bueno, nada, junta a un montón de productores. Principalmente porque todo se hace con productos de acá. Y, por otro lado, esta sinergia entre los que son grandes chefs y los tres de Villa Langostura. ¿Qué comida querés probar? Que decís, yo ya estuve viendo todo. ¿Qué comida quieren? A ver, ustedes, ustedes, si ustedes ven esto atrás, ¿qué comida voy a probar? Yo también. Vamos por esto. Por favor. Paulina Cocina, ¿quién no le copia las recetas? Por favor. Escúchame. ¿Qué es la cocina en tu vida? O sea, ¿siempre estuviste vinculada a la cocina? Sí, pero siempre de forma amateur. Como ahora, quiero decir. O sea, tampoco es que no ejerzo la cocina de forma profesional. Cocino en mi casa. Como cocina cualquiera que cocina en la casa. Pero siempre ha sido como una gran pasión para mí. Y lo sigue siendo. Digo, yo, si no estoy trabajando y llevo un rato libre, no sé qué, y me pongo a cocina. ¿Y qué sentís por Villa de la Angostura? Porque ya viniste varias veces. Sí, yo vengo, vengo en los veranos, hace varios veranos seguidos que vengo a la Villa. Nada, a mí me encanta. Nada, se me nota. Me encanta, me encanta tener mis lugaritos, o sea, donde voy, que a veces es donde va todo el mundo, a veces no. Es cierto. A veces es como, ¡ay, mirá, cuídate, no sé qué, no, no, no! Ahí me conozco dónde están las frambueseras, así, dueño, María Uncán, frambueses. ¡Apente! ¡Apente, que me gusta! Bueno, un placer tenerte. La verdad que transmitís esta pasión, esta alegría y esta autenticidad y lo genuino que es lo que vale en la vida, ¿no? Así que, vendemos por esto. Gracias. Seguimos en Sabores que unen, y esta vez con Lucas, que es el chef ejecutivo de Russell, Bauer Lodge. Correcto. ¿Qué es que sentís estar acá después de venir, haber sido host en Mendoza, con este evento que se trasladaba por primera vez a Mendoza, siempre fue en Villa Langostura, y volvemos a casa? Sí, recontra contento, justamente por eso, porque nosotros veníamos siendo Sabores de Montaña hace unos años, chef en altura en un principio, y ahora hace un año lo transformamos en Sabores que unen algo más abarcativo, porque nuestra idea es comunicar esto y este de todos los chefs y productores en todo el país. Lo hicimos en nuestra casa en Mendoza, en noviembre, diciembre, el año pasado, y por primera vez con este nuevo nombre de Sabores que unen, lo hacemos acá en nuestra otra casa. ¿Con qué vamos a maridar hoy estos sabores que unen? Bueno, tenemos un montón de productos, nosotros somos por ahí muy reconocidos con la parte de espumantes, hay muchísimos espumantes de Russell, Bauer, pero también tenemos línea de vinos tranquilos, blancos y tintos, así que hoy va a haber un popurrí, o sea, tenemos un montón para recibir y agasajar a todos nuestros amigos, y es algo que, bueno, nos encanta comunicar, nos encanta compartir, porque obviamente que el vino une y genera todas estas situaciones que es hermosa, gente que me conoce toda la vida sabe que siempre repetí lo mismo, que iba a ser esto, que me encantaba cocinar, que me encantaba agasajar, soy súper anfitrión, me encanta, y nada, eso, así, así fui, me metí, me metí, me metí, y bueno, relaciones de gastronomía en familia, y toda la vida fue esto. ¿La cocina enamora? La cocina enamora, sí. ¿Qué se siente que Villa Langostura se haya vestido una vez más de fiesta, uniendo sabores, productores locales? Felices, sí, felices de, 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 de Villa Langostura, recibir este evento, sabores que unen, por tercer año consecutivo en nuestra localidad. Uniendo cocineros de renombre nacional, internacional, productores locales, cocineros locales, aparte de lanzando nuestra marca gastronómica, cocina de montaña, trabajamos mucho con, con los gastronómicos, con los productores, con hoteles, con comerciantes, y salió a la luz esta identidad gastronómica de la villa, que queremos salir a mostrar a nivel nacional e internacional, hacer conocer nuestros productos de gastronomía y posicionarnos como un destino de gastronomía y que la gente elija venir a Villa Langostura a comer. Sergio Fernández se mudó del mar a la montaña y es el primer año entronador. Hoy es su anfitrión de este evento, sabores que unen. Venimos de la costa, algo distinto, ahora la nieve, manteniendo siempre el estilo de cocina en montaña, con guisos, caliente, potente para lo que es la nieve, y bueno, sostiene algo de minutos también para acompañar al que no quiere comer guisos, o mondongo, lentejas, vamos por ahí. Me enamoré de Villa, me enamoré del lugar, de la gente, de la buena onda, de la buena energía, y yo creo mucho en eso, viste, ir donde la buena energía te acompaña y te reciben bien. La verdad que para mí es otra casa más, que bueno, que vine para quedarme. Estamos con Johnny, que es el chef ejecutivo de La Delfina, y ahora, hace muy poquito, en Tinto Bistró. ¿Qué sabor nos va a unir hoy? Hoy tenemos fuegos, vamos a tener cordero, vamos a tener muchos ahumados. En el fuego tenemos unas calabacitas asadas, también hay abajo. Bueno, y hay un montón de productores, un montón de cocineros, así que vamos a comer de todo, y muy bueno. Bueno, te dejamos terminar porque si no, no vamos a poder comer. Dale, perfecto. Muchas gracias. Estamos acá con Silvina, feliz de estar en Villa de la Escultura, feliz de estar en este evento, a toda la gente de destino BLA. BLA, un beso enorme y sigan mirándolos. Miren con quién estoy, me lo puedo, me lo voy a robar. Así que si desaparecen, me lo llevo. Vamos, vamos. Marcela López Guita, Cool House. Oh, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz, igual que vos. ¿Qué día nos tocó? Por favor, una bendición. ¿Quiénes son los invitados de esta séptima edición? Bueno, vino Germán Metular, tengo un MasterChef. Eso es fuerte. Es fuerte, MasterChef a cáncer, roballo en Villa Langostura. Vino Damián Metular y Germán Martitegui. Y después Gonzalo Armuru. Tuvimos a Cristina Zuné. Y Lucas Olcese de Rosalbo de Lodge. El concepto de este evento tiene que ver con eso, con la co-creación de chefs locales, productores y los invitados. De todas las provincias nos han pedido que realicemos este evento porque tiene esto de sustentable, de algo tan nuestro, ¿no? Con identidad. Con identidad. Y la verdad que, bueno, fue mutando el evento y así lo transformamos en sabores que unen para poder unir a toda la Argentina con nuestros sabores que tenemos de norte a sur. Una variedad increíble. Creo que el mejor producto que tenemos es estar acá, en el sur. Amo este lugar, es mi segunda casa. Y, bueno, todos mis proyectos siempre empiezan iniciándose en esta casa. Va, mirá lo que traje. Uno de los más grandes. Aparte, mirá cómo baila. Cocinero, chef de Bariloche, Inacayale, su restaurante Kilómetro 1. Y acá se vino. No falto a este evento. Este es el lugar, es el lugar. Así que un placer estar acá con todos. Un secretito para llevarnos este sabor que une del evento. Mirá, primero los ahumados. Hoy hemos traído productos, hemos traído diferentes ahumados. A veces los ahumados creemos que es el humo y nada más. Y a veces el artesano del humo tiene mucho que ver y mucha influencia en el producto. Así que hoy estamos con todas, diferentes ahumados, marcas, todos probando y degustando. Y, bueno, estoy esperando este manjar que está acá en el fuego. Bueno, no tengo copa, pero compartimos así. Por favor, mirá. Hacemos así. Es Bulofken de Villa Langostura. ¿Hace cuántos años ya? Sí, en el 2001 estamos. ¿2001? 20 años de este año. Estamos cumpliendo 20 años y con lata nueva. Nosotros tenemos 6 estilos. Golden Pale, Indian Pale Ale, English Pale Ale y Stout. Y Scottish. Son 6 estilos en los bares nuestros. Bueno, entonces brindemos. Ahí está. Cerrimos como corresponde. Con este brindicen. Salud. Sabores que buen. Gracias. Gracias, chicos. Sebastián de UENI. Mirá, mostrá a Sebastián. Hace ya 8 años que elaboro las mermeladas acá en Villa Langostura de manera íntegra. Soy productor artesanal. Tengo mi propio espacio de elaboración. Las mermeladas están habilitadas a nivel nacional y certificadas libre de gluten. ¿Alguno de tus productos está en la cocina de hoy? Sí, algunos han utilizado. Vamos a hacer un poquito de postre para lo que es lo dulce después de la comida. Unas galletitas con distintas mermeladas para que puedan saborizarla. ¿Querés comer algo rico, algo dulce, bien de Angostura? Facundo Milanessi con su producto estrella. ¿Cuántos productos hay de El Bocado? Ahora tenemos 8. Tenemos 4 salados y 4 dulces por ahora. ¿Cómo nace este producto que ya es angosturense? Las empecé a hacer para amigos. Se las mandé un par de amigos a Buenos Aires. Las empezaron a postear. Y dijeron, che, lo que estás haciendo está bueno. Y dijimos, bueno, arrancamos con Economía Social. Pidimos a la sala de elaboración comunitaria. Empezamos aquí. Y ahora, bueno, ahora ya tenemos nuestra propia fábrica, nuestro propio local y flotó. Hermoso. Y ahora, bueno, ahora ya tenemos nuestra propia fábrica. ¿Cómo estás? Muy bien. Vengo a tomar una siesta con ustedes. ¿Por qué la siesta? Tiene el nombre de la casa. Y como en la siesta todos hacemos algo, le ponemos la siesta arte e incluye a todos los que quieran hacer algo, ¿viste? O sea que en el área de la siesta acá no se duerme la siesta. No exactamente. Esto me lo hizo Agu, mi hija más grande. Está hecha con barro, adobe. Es un diseño familiar esto. Todos incluidos. Papá, arquitecto. Y nosotros también aportamos en el sentido de cómo trabajamos. Bueno, y ahora entonces manos a la obra. Manos a la obra. En esta clase lo que van a aprender es a trabajar con la arcilla. Esto lo ponen en la palma de la mano y vamos con el dedo gordo de la otra, hundimos lo más que puedas. Esa es la técnica del pellizco. No buscamos la perfección, sino pasar un momento tranquilo, nosotros con la masa. Te salga lo que te salga, no importa, sin expectativas. Porque hasta que no sale por última vez del horno, no sabés si va a estar bien o no. Ana, ¿cuál fue tu primer descubrimiento de la cerámica? En séptimo grado, así que la cantidad de años que hace. Pero después nunca más la agarré. Hice todo en mi vida, desde telar, tejido, todo tipo de arte. Y de repente cuando los chicos crecieron, quedé con tiempo. En esa época era la Asociación de Mujeres, ¿te acordás? Sí. Y bueno, ahí con las chicas que estaban aprendí un montón. Y le quería buscar una impronta mía, por eso empecé a pintar cosas con flores. Y después, bueno, yo empecé a trabajar en mi casa y le propuse a Ailín, mi hija, si quería ser juntas, porque empezábamos con ferias, puestos en el puerto tuvimos, en la terminal. Bueno, y ahora tenemos esto que no nos mueve nadie. Y yo arranqué con la cerámica a los 9, 10 años y seguí con mamá, medio como por inercia para llevarla a ella y después le tomás el gustito, ¿viste? Y desde que nos mudamos acá al taller, todos los días tengo ganas de venir. Yo la verdad que me siento tan bien acá. Es mi lugar. No solo Villa Langostura es mi lugar en el mundo, sino también ahora esta, ¿viste? Por ahí son muy charlatanas y qué sé yo, pero de repente la clase está toda en silencio, ¿viste? Porque están todas concentradas. Sí, uno se mete en lo que está haciendo, ¿no? Sí, todo el arte es así, ¿no? Sí. El arte te lleva a eso. ¿Qué viene de vacaciones? El turista que siempre tuvo ganas o el que es fanático, ¿puede venir a tomar clases? Sí, por supuesto. Lo ideal es que hagan cuatro clases, porque la cerámica lleva su tiempo entre el secado, el horno. ¿Te llevas tu pieza? Te llevas tu pieza, sí, sí, por supuesto. Hay chicas que dicen los miércoles a la mañana, por ejemplo, son sagrados. No hago otra cosa, solo venía a la clase de cerámica. Un placer. Es que hay que alimentar el alma y esta es una linda forma. ¡Ay, mirá cómo quedó! ¡Maravilloso! Lo que se hace ahora es que veas que las patas apoyan bien, ¿viste? ¡Perfecto! ¡Pata de elefante! ¡Maravilloso! Tenés mano, tenés mano, ¿eh? No es que estemos en el programa tuyo, pero... ¡No, no! ¡No, deja! ¡Eso no! Bueno, ¿y hoy qué es la cerámica en tu vida? Y es la parte principal. O sea, en realidad lo más importante para mí es mi hijo, obviamente, pero después es la cerámica. Es como... Yo logré vivir de esto, entonces ya es como... Ya está, es como que ya no trabajo, ¿no? Es un trabajo para mí. A los que no se animaron todavía a hacer cerámica, ¿qué les dirías? Que intenten. Nunca sabés si es lo que te apasiona, hasta que no lo probás. No se pierdan esta oportunidad de venir a tomar clases. Y si no te animás, te llevas una pieza acá de la siesta. Villa Langostura te está esperando. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!